Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate En este caso vamos a seguir con las misiones secundarias de CarMax, Vox Populi, ¿vale? Ya sabéis que a mí esto me suena un poquito, ¿no? De Vox Vamos a ver, protege a CarMax mientras pronuncia un discurso, ¿vale? Entonces eso es que van a intentar cargárselo, ¿vale? Y bonificación de sincronización total, tampoco nos da mucho, ¿sabes? Es decir, que salga o que no salga tampoco me importa, bueno Igualmente son 850 puntos de experiencia que quieran o no quieran o nos dejan muy, 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 muy cerca de subir un nivel, posiblemente Tengo razones para creer que mi próxima reunión será interrumpida por esquiroles o espías de la policía La clase de rufianes que teme al progreso No temas, señor Marx, yo lo protegeré Tengo nueve balas, ¿eh? Tengo que cualquier agitación incite a la violencia Así que será mejor eliminar a los alborotadores sin llamar la atención Vale, entonces pistola afuera Gracias Ahora debo prepararme, nos veremos en breve Muy bien A ver, secuestra a los alborotadores sin que te vean Oculta el cuerpo en un condejo No mates a ningún policía, lo intentaremos Vale, 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 perdonad, eh, perdonad A ver Este es uno de los secuestradores, entonces lo vamos a noquear, ¿no? Oculta un cuerpo en un escondrijo ¿Y dónde hay? Ah, mira, aquí hay otro A ver, este es uno Este es otro Los vamos noqueando, ¿vale? Que dicen que no tampoco... Ni matarlos Y que la policía tampoco, ¿vale? La policía muy posiblemente sea en esta Donde a lo mejor me puede dar más problemas Y lo del escondrijo, ¿dónde lo podría meter yo, tío? El escondrijo a lo mejor lo podríamos utilizar con este Chicos Vamos a marcarlos a todos Está bien, gente, tío A ver, vamos a ver Tenemos que defenderlo, ¿no? Vamos a defenderlo Venga No hay que matar a ningún policía, ¿vale? Va a ser difícil Pero lo vamos a intentar Vale Tenemos que defender Tío, mucho me temo que no estoy defendiéndolo demasiado bien, ¿no? Que no mate al señor Max Ese es el último que queda, ¿o qué? Han prestado un gran servicio a los trabajadores de Londres Creo que las reformas que buscamos no se encuentran muy lejanas ¿Les gustaría unirse al partido de los trabajadores? No me interesa la política No le interesa nada que requiera pensar un poco ¿Usted se unirá, camarada Ibi? Me temo que tengo otras obligaciones ¿Y si son miembros honorarios? Nunca se da por vencido, ¿eh? Eso es algo que tenemos en común Pues yo creo que con esto ya sí que hemos terminado la saga de CarMax ¿No? Todos los recuerdos de CarMax a lo mejor ya se han terminado No nos van a dar porque no hemos ocultado un cuerpo en el escondilijo Tampoco había muchos, ¿no? Tampoco Igualmente 850 Son... Un punto parece ser, ¿no? Sí Son un punto Y sigo ganando dinero aquí como el que no quiere ¿Cuántos puntos ya tengo más? A ver Habilidades Ya tengo 2 Y este me pedía 2, ¿no? Sí Tengo... A ver 5 Me hace falta 5 Entonces sería Tanto este que dice Cuando trata de disparar una pistola vacía El combo vale, ¿no? Entonces Se recargará automáticamente, tío Que no lo entiendo Defensa hace falta 2, 2 Y es que luego va a tener que ser 2, 2 y 2 ¿No? Porque este serían 4 Y este serían 6 En ambos casos son todos pares, ¿no? Y entonces pues vamos a hacer 2, 2 y yo que sé qué más, tío Pues bueno Al ladrón Al ladrón No, no, no Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Todo hecho Venga, a ver Pues chicos, entonces Lo vamos a dejar por aquí Ya todo lo que viene siendo South Park ¿Vale? Ya está todo liberado Al 100% Bueno, lo único que falta Serían coger Pues lo que son Los cofres y demás ¿Vale? Lo que... A ver Y City Londres También está Más o menos completa Whitechapel también Lambert tampoco tiene nada Y nos tendríamos que ir Para seguir con las misiones Secundarias o primarias Nos tendríamos que ir Aquí A... Bastones de espada Eso sería la recompensa Que nos estarían dando Y este no es nada Campaña infernal Tendremos que terminar Un poquito con lo de... Ah, y de Dickens A lo mejor aquí hay 2 Que también será Una especie de secuencia Porque aquí no aparece nada Entonces será esta y otra Y aquí de... Charles Dickens Si mal no recuerdo Pues lo mismo Porque aquí aparecen 2 Y supuestamente hay 3 Igualmente ya no sé Si el próximo día El próximo día Vamos a hacer ya Una misión principal Vamos a ir a Salvando la economía Posiblemente Pues chicos Lo dejamos por aquí Y el próximo día Más y mejor Hasta luego